... Bueno, señor. Quiero agarrar la obra llama Santero, una composición propia de Lucas Chávez, que él trabajó sobre unos estudios rítmicos de Santiago Santero, un director de orquesta, que bueno, hemos trabajado los estudios rítmicos en toda la carrera y él propuso hacer una adaptación, una especie de collage con todos esos estudios y bueno, salió lo que salió ahora. Así que, bueno, sobre todo vale doble el trabajo por la composición, la orquestación y bueno, la dirección. Así que, adelante. Gracias. 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 Gracias.